Música Los amigos de Castro, Jonathan Rodríguez está por acá, encargado del sistema, Angelo, encargado de seguridad, y en general al equipo de Farmacia Patrizio. Todo nuestro equipo que bastante, durante este periodo de casi un mes, teníamos un arduo trabajo y que cada día tuvimos un trabajo muy arduo, y incondicionalmente estuvieron presentes y dieron el todo por el todo para tener los frutos que hoy tenemos. O sea, hoy nosotros queremos darles las gracias por haber dado ese apoyo que necesitamos, y a partir de ahora vamos a trabajar y dar el todo por el todo para hacer realidad algo que nosotros queremos. Y es que esto sirva para que cada una de las personas que pertenezca a Farmacia Patrizio, cambie o mejore su calidad de vida, de una u otra forma. que yo sé que de poca o de mucha forma, las personas que están a mi espalda siempre han estado con nosotros para darnos el apoyo que necesitamos. Así que gracias a cada uno de ustedes y gracias por haber asistido. Buenas tardes a todos, gracias por el apoyo, gracias por la presencia. Me dirijo para mostrarles a nuestra gerente que la sucursal de San Isidro y a nuestra subgerente. Acá la señorita Peñuelos de Valdez, la gerente, y acá la señorita María. A todo el equipo que bien sabemos lo que somos más viejos en la empresa, que hemos crecido porque venimos desde abajo. Venimos desde ser facturadores a gerente y subgerente. Hay que luchar por lo que queremos y hay que enfocarnos para conseguirlo. El esfuerzo comienza hace un diempecito que ya comenzamos. Pero mañana comenzamos con vender, vender servicios y no medicamentos. Me siento un poquito nervioso nunca. Entonces, por la bendición de don Sollo, que le da la oportunidad de... Con Martín Penelope, como a mí, como a David, que nos encuentran. Con Marruz Concesión, que está ahí atrás. Claudia, que está allí. Que somos los que hemos crecido poco a poco, los que tenemos más bien. Pues Yesenia, tú bien usado. Entonces, gracias a todos. Y que los que son más nuevos en la empresa sigan dando su mejor esfuerzo para que sigan creciendo. Gracias por todo. Por estar aquí, quiero primero poner el nombre del Señor en este nuevo proyecto. Darle las gracias al padre Frankelli por siempre apoyarnos. A Terry William por estar aquí también apoyarnos. A Robert Vargas y a su esposa, que vienen de Asua. Estaban en la Marcha Verde. Y me dieron que iban a estar aquí. Son personas muy alegradas a mi familia. Quiero dar las gracias también a todos mis amigos que están aquí. Son pocos. Pero son los que yo he elegido. A todos mis empleados, me quiero dar las gracias por todo el apoyo. Como les dije esta mañana, hay momentos que hay que trabajar y hay que sacar un chismal de esfuerzo. Pero ustedes saben que lo hacemos con el compromiso de seguir creciendo como empresa y como persona. Y poderlo ayudar a ustedes a que puedan seguir creciendo en su vida personal. Quiero dejarles estos días, estos momentos para mis padres y mis suegros que siempre me han apoyado. Quiero dar las gracias a ellos porque de mis padres aprendí que el trabajo y la honra de él siempre lo tenga en mi frente. De mi suegro, siempre la humildad, la seriedad. Eso es mi norte. Y de último a mi familia, a mi esposa y a mi hijo, que siempre han estado conmigo. Le quiero dar las gracias por soportarme. A veces no estoy con ellos, con mi hijo. En algún momento trato de apoyarlo y siempre lo voy a apoyar. Y a todos en general, quiero decirle que gracias por estar aquí. Para mí, no quería vender una patilla sin que esto no tuviera en manos del Señor y que tuviera la anuencia de todos ustedes. Así que, le doy la gracia de corazón por estar aquí. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. A cada petición van a responder amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Demuestre su rostro y mire bendignamente. Amén. Tenga misericordia en ustedes y le conceda la paz. Amén. Y que el Señor bendiga a esta farmacia, a esta familia, a todos sus empleados que entran aquí. En nombre del Padre, del Vivo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos un fuerte aplauso a todos sus familias. Amén. Le damos un aplauso de la paz. Amén. Amén. ¿Cómo se dice Amén? Amén. Tiene la paz y todo el culo. ¡Susup! Kirin. Gracias. Gracias. Es el esfuerzo que le hicieron. Le damos un palco. ¿Qué es lo que les hizo? ¡Gracias!